Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple que voy a hacer. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana está activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, aprieten la campana. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevrolet, chicos, vamos a grabar un nuevo episodio de Aulas 2. Resulta que en la episodio anterior grabé el episodio y no se grabó, así que perdí toda esa parte. Prácticamente es un capítulo de 30 minutos que no está, así que si ven que estoy aquí y la verdad no saben por qué estoy acá, o sea, realmente abajo tenía que correr, ahí abajo, y encontrar la entrada a un generador para poder llegar acá. Y realmente me costó bastante. Ahora estoy en esta parte de aquí que me dio mucha lata porque no pude llegar a... O sea, lo tenía todo listo y no sé por qué se echó a perder. La verdad a veces pasa que se me pierden episodios y eso es para mí un poco frustrante porque me gustaría que ustedes vieran todo claramente. Ya estoy bien jodido con el tema de lo que me he saltado o me he perdido, que ya no hay nada que pueda hacer, así que da lo mismo. Pero pareciera que la idea en este caso es llegar arriba, aún no sé, estoy un poco... Perdido, la verdad que este tipo de juego ya saben que me estresa un poco. Es muy bueno, no digo que no, pero es estresante en cierto modo para grabar. No es como para estar grabando todo el puto rato, o sea... Yo la verdad que sinceramente grabo uno o dos episodios y descanso y ya no grabo más hasta que esté bastante bien descansado y después grabo nuevamente uno o dos episodios y así voy avanzando poco a poco. Ahora, prefiero ir agachado por un tema de que no sé qué más hay allá, o sea... No sé si alguien va a salir por la puerta de allá o por la puerta de acá. ¿Hay alguien que está cantando o hablando? Está cerrado. Ahí hay otra puerta, pero ya decidí venir por acá. Pero no escucho la canción cuando está cerrado. No sé, la verdad. No sé, la verdad. Como les dije, es una mierda. Está cerrado. La verdad es que no hay nadie, o sea... Está todo cerrado. Está absolutamente todo cerrado. Está absolutamente todo cerrado. Es lo único que puedo pensar. No sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Casi me reviento los timpanos. Esta hueá, como les dije, es hortuosa. Yo no soy como el mayor amante de los juegos de terror, pero intento hacerme el macho con estos juegos, como Aulas, por ejemplo. Intento hacerme el macho porque la verdad es que no soy muy macho para este juego. Ok, ¿qué pasó, hermano? Ok, la cámara está fallando, ya lo vemos. Y se escucha una risa espectral. Perfecto, ¿verdad? Deon No lo sé Nada de eso se abre Nada de eso tiene sentido Tampoco Voy a apagar eso Yo probé todo lo que Lo que había como para abrir ¿Dónde estás Jessica? Ahora se abrió Siempre es bueno estar revisando un poco La verdad que el grito venía de otro lado No venía aquí Respiramos profundamente Y hacemos el siguiente cuarto Ok Una especie de manos que van ahí Ok Ok Oh mierda Conche su madre Ya No puedo creer Corre 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 Dios santo Corre Mierda Abre la puerta Abre la puerta Conche su madre Conche su madre Pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo creerlo 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 Esta hueá es una mierda Es una mierda Voy a ir Corre 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 Me dice recuerda cerrar puertas Ya y acá que hago Ya es por ahí pero Recuerda cerrar puertas Es como cierra para que el tipo No avance tan rápido aquí Está bien que me pregunten Cerra Está bien que me pregunten y que me digan Porque la verdad que uno a veces Por alterarse O por asustarse Toma distintas decisiones Que probablemente no sean las correctas Porque obviamente te palpita el corazón más rápido Te sientes atrapado Sabes que te sigue alguien No sé Es un poco difícil Se abrió esa puerta Que yo creo que fui yo Que la abrí No estoy seguro O tal vez no Entonces el tipo creo que viene siguiéndome Yo creo que es completamente ¡Cierra! Alcancé a correr, güey. Ahora... oh... ¡F***! ¿Y ahora qué mierda hago? ¡Vamos, sube, sube, sube! O escóndete, no sé, güey, haz algo. Tengo que esconderme y tratar de correr hacia la puerta que está al otro lado. ¡Vamos, sube! 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 ¿Qué tal hago? Tengo que correr No puedo curarme ahora ¿Tengo que empujar esa mierda? La empujé para allá y no pude ir Yo creo que lo que lo llamó fue que yo abrí la puerta Si ese fue el problema O sea, cerré la puerta Y al cerrar la puerta obviamente escuchó Y me cagó Ahora... Allá no hay salida, o sea Ahí viene No me digas que hace revisar esta cama, por favor Bueno, me tiene con el culo así En serio Necesito irme rápido Antes de que él venga Porque va a venir Él va a venir Va a venir Vamos, vamos, vamos Empuja, por favor No quiero que me dé Un infarto Es demasiado... Calofriante esta weá Y tengo que esperar a que se filme Es una mierda ¿Qué es esto? Ah, mierda Te llena de miedo Esta mierda Tengo que llegar al chapel Que es como la iglesia Eso es lo que me he acordado Entonces, aunque sea Ya no me está siguiendo Eso es algo más Relajante En cierto modo Te da más Un poco de aire La verdad Ahora Oh, fuck Hijo de puta Mátame, mátame Mátame Hijo de puta No, pero no tengo Donde escapar O sea El tipo viene Me agarro el corazón Porque no quiero Que me aumenten Demasiado los latidos Tengo que pensar, ¿ok? Tengo que pensar Piensa, piensa Baja, baja Gáchate, gáchate Y piensa un poco Está ahí Está ahí Podría agacharse y entrar ¿Qué es lo que pensé? Y el cálculo de un ángel de Dios Es como lo único que puedo pensar La verdad Tirarme al suelo Ahora Ahora, no sé Dónde me lleva esto Fuck Estoy herido Así que Tampoco es que tenga Mucho tiempo ¿Dónde voy? ¿Dónde? 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 No tengo dónde ir Ah, mierda ¿Dónde? ¿Dónde? No importa que me haya matado Pero ¿Dónde voy? No tengo dónde ir O sea El tipo viene atrás mío Ya Ok Entiendo Esto ya lo entiendo Eh Todo esto Ya más o menos Creo que es por acá Creo Es como la única alternativa Que tengo Para correr Ahí van a enterrar Esa mierda Entonces no creo que esté mal La verdad Entonces acá Creo que lo único que tengo Como es Esta puerta Supongo O ¿Dónde? 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 Espérate Creo que acá Tal vez Ah Agáchate Tengo que romper Eso Tengo que romper Pero esto Esto te lo repiten Todo el rato O sea Te están Tatando de enseñar Por dónde ir Supongo Y tengo que romper Esa Aquí va a enterrar La va a sacar Tengo que llegar Y saltar Por allá A romper El suelo Y tratar De meterme Supongo Que por debajo El suelo Ya voy Baja ¿Por dónde va? No sé Por dónde La verdad Así que nada Chicos Yo creo que eso va a ser Por el día de hoy Ya saben Suscribanse Dejen like Comenten abajo El video Compartan El canal Aprenden Las campanas Arribas Y suscríbanse Pues